Pues persona inestable mental saca este video del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador supuestamente Y pues empieza a circular en redes esto para contrarrestar el ataque El supuesto ataque que le hacen al hijo de Xochitl Galvez Luego de que a pesar que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller comportándose como una dama de primera Y solidarizarse con Juan Pablo Sánchez Galvez Pues la oposición moralmente derrotada sale a hacer tendencia al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador Con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y se lanzan con toda su ferocidad para querer dejarlo mal Pues amigos vámonos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación ¡Adiós! 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 ¡Con este video no salen redes! ¡Adiós! Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Naughty Tops MX Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales Pues amigos bombazo de noche Persona inestable mental sube fake news de Jesús Ernesto del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador Y él es Pedro Ferriz quien sale a hacer esta publicación y menciona lo siguiente Esta tarde recibió un video en el que aparece Jesús Ernesto López Gutiérrez hijo de López Obrador Y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller Diciéndole a unas chicas que las va a invitar a su cumpleaños Pero que tienen que llevar amigas Buena onda ¿no? Pues aquí lo está diciendo En un estado de ebriedad O sea no sabe ni lo que dice No puede comprobarlo si realmente está en un estado de ebriedad y no Para empezar no se sabe si es el hijo del presidente Entonces esto lo hacen con el único fin para defender al hijo de Xochitl Galvez Esa es la consigna Este es el video en cuestión Vamos a escuchar Si te voy a invitar a mi cumple pero traete amigas Donase 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 Pero se video no sale en redes Si te voy a invitar a mi cumple pero traete amigas Donase Donase Bueno dejamos correr el video dos veces Y aparentemente está el hijo del presidente Donde le dice a una chica Que si lo va a invitar a su cumpleaños Pero que se traiga unas amigas Y le pone unas amigas O le dice unas amigas utonas ¿No? O sea unas amigas Pues buena onda Como lo dijo así alguna vez No sé me acuerdo Algún personaje de televisión O sea el Fabirucci No recuerdo muy bien Pero así le salió a decir Entonces Pues ahora Quieren hacer esto Pues Es claramente el ataque Que quieren hacer contra el hijo Pues del presidente Nada más las ganas de fregar Luego a pesar de que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller Escribió esta publicación en redes Para solidarizarse Con el hijo de Xochitl Galvez Y la propia Xochitl Galvez No tardó eh O sea Xochitl Galvez le respondió Aquí a Beatriz Gutiérrez Müller Le dice Que agradece sus palabras de solidaridad Pero no aprendió Xochitl Galvez eh ¿Por qué? Porque no tardó en sacar Este ataque vean Dice acá Así la ruindad de Xochitl Tras recibir un ejemplar mensaje De solidaridad de Beatriz Gutiérrez Müller Sigue repitiendo infundios y calumnias Contra los hijos mayores de AMLO Su inclinación a la inmundicia moral Es tan irrefrenable Como su manía de embarrar chicles Vamos a escuchar Ya los hijos de presidente mayores Son otra cosa Ellos son responsables de sus actos Porque además Si hay pruebas de que están metidos En los negocios del gobierno Pero en el caso de Juan Pablo Y del hijo de ella No son jóvenes que estén en el gobierno Ya los hijos de presidente mayores Son otra cosa Ellos son responsables de sus actos Porque además Si hay pruebas de que están metidos En los negocios del gobierno Pero en el caso de Juan Pablo Y del hijo de él No son jóvenes que estén en el gobierno Ya los hijos del presidente mayores Bueno, pues ahí están O sea, dice Xochitl Galvez Que como sus hijos del presidente No están en el gobierno Pues eso le da derecha a ella Para atacarlos Pero lo peor de todo Es que cuando ataca la oposición Hacia este lado Siempre atacan con fake news Con noticias falsas Con mentiras Con calumnias Y de esta manera Pues no se puede No se puede Porque solo engañan a la gente Y esta persona Que empezó a publicar este video Del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador Pues es nada más Y nada menos Que Pedro Ferriz Como le dicen acá No dejarás de ser Un estúpido miserable Ojalá te demanden Si sabías que es delito Acosar A una persona menor de edad Pero que vas a saber tú Aparte de que el video Es falso Lo que les digo Pues peor para ti Deberías mejor Arreglar tus problemas familiares Por eso Pues tu papá no te quiere Y hasta te niega Le dándole mal le duele ¿No? Es más Tu ni calidad moral Tienes Para criticar a nadie Eres un Pues ahí le ponen Endejo ¿No? O sea Así lo salen a criticar Y es que es real Porque Le salen a comentar Eres un miserable Primero reconoces El posicionamiento De una dama Como Beatriz Gutiérrez Müller Y después incurres En un delito Al acosar a un Niño menor de edad Que tiene 16 años Es momento De que ingreses A una clínica De rehabilitación Creo que Si le afectaron Las drogas A Pedro Ferriz Porque aquí Miren Agradece a Beatriz Gutiérrez Müller Y en un segundo Tuit Se lanza Contra el hijo De Beatriz Gutiérrez Müller Obviamente En este Tuit Donde reconoce En el Tuit anterior Es este Que vemos en pantalla Reconoce Por la solidaridad De Beatriz Gutiérrez Müller Con el hijo De Xochitl Y luego se lanza Contra el hijo De Beatriz Pero que se puede Esperar de una persona Que tiene problemas Familiares Es una persona Inestable en mental Que dice ser Que ya No es Adicto A sustancias Alcohólicas Y otro tipo De sustancias Pero yo no le creo Yo creo que si Se sigue metiendo cosas Por eso está Muy inestable Él lo dice Él mismo Vean Durante muchos años Batallé con el consumo De alcohol Con el consumo De cocaína No te quiero decir Que de una forma Responsable Porque no hay manera Responsable de hacer Estas cosas Sin embargo Es un mundo oscuro Julio Que de repente Uno cae en él Y te voy a ser sincero Creo que tú lo sabes Mejor que nadie En este mundo En el que vivimos En el mundo del espectáculo En el mundo de la televisión En el mundo de esto Pues hay mucha droga Hay mucha Mucha droga Y pues bueno Lamentablemente Yo caí en ese enredo En algún momento de mi vida Tuve mis percances Con mi familia Tuve mis percances Con mi esposa Gracias a Dios Con mis hijos Nunca tuve ningún problema Pero es definitivamente Un camino muy oscuro En donde caí En depresión En donde sufría yo Una tremenda ansiedad En donde El mismo ritmo de trabajo Tan difícil Que llegué a llevar En algún momento de mi vida Me hacía pensar Que la única manera De que yo podía Seguir siendo activo Era a través De la endorfina Y a través De la dopamina Que generas Por el consumo De la cocaína La cocaína La cocaína es un estimulante Y sin ningún tipo De arrepentimiento Yo he sufrido De adicciones Yo he sido un hombre Que he tenido que asumir Las consecuencias De mis propias acciones La última vez Que yo me reuní Con mi padre Pedro Flores de Cono Él a mí Me había sentenciado Y me había dicho Que la próxima vez Que yo cayera En las drogas Pues me iba a correr De la empresa En donde yo trabajé Con él Durante tres años Tratando de sanear Y hacer lo más posible Con lo que era suyo Siempre incitándolo A hacer las cosas bien Lamentablemente Llegó ese momento Un momento En el que yo tuve Que asumir Las consecuencias De mis errores Y gracias a ese cambio Decidí mudarme Del lugar en donde vivía Y venirme a vivir A la ciudad de Cancún Con mi familia Que es mi esposa Y mis hijos Pedro y María José Que viven con su madre Miren Le doy este mensaje Bueno pues ahí está Lo que sale a decir El propio Pedro Ferriz Que ni siquiera Tiene una buena relación Con su propio padre Pero pues Que se puede esperar De la oposición Moralmente Derrotada Y mezquina Y miren Pues Aquí varios tweets Que estuve recopilando Dice aquí Xochitl Galvez Va rumbo a la fiscalía A denunciar por agresiones Discriminación Y clasismo Al hijo de Xochitl Galvez Coordinador de la campaña De jóvenes De Xochitl Galvez O sea de ella misma O sea obviamente Pues es un meme Este comentario Porque Xochitl Galvez Siempre metía demandas Y denuncias Por todo Y pues aquí Empiezan a circular Ese video del hijo Del supuesto hijo Del presidente Y esto es falso Es falso Falso todo esto O sea lo que está circulando En redes Es falso ¿No? Y así buscan también Atacar al hijo del presidente La verdad De lo más bajo La oposición Por eso Ya se van a ir Por eso Ya no van a estar Y por eso Este 2024 Van a arrasar Con ellos En las urnas ¿Eh? Vean que Xochitl Es escándalo Tras escándalo Está peor que Peña Nieto ¿Eh? Y vean a Claudia Sheinbaum Tranquila Centrada En lo que tiene que hacer En lo que está haciendo En su proyecto Para gobernar este país Así de fácil Pues amigos Esta es la información Que les traigo Por el momento Como siempre Más adelante Más videos ¿Qué piensan al respecto? Pues deja tu comentario Dale me gusta al video Comparte en tus redes sociales Suscríbete a este canal Notitops MX Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Antes de retirarnos Quiero dejarles el enlace De la página De La nueva página De estadística política Es esta que vemos En pantalla Jesús Domínguez Les dejo el enlace Y también Les dejo el enlace De la nueva página De Whatsapp El nuevo grupo de Whatsapp Ahí está el grupo de Whatsapp Y también el grupo De Telegram Les dejo El enlace De la página De Telegram Pues amigos Antes de retirarnos Quiero mandar saludos A nuestros amigos del chat Que nos han dejado Su comentario Agua Lupe Ávila Ali Moss Jorge Alcántara Venus Mancilla Glo Daldo Escamilla Verónica Mojica Venus Jorge Alcántara Saludos Celia Salazar Saludotes Y voto masivo Morena Claudia Próxima presidenta Así es Así dice Jorge Alcántara Bueno Nos estaremos viendo amigos En una próxima información Yo me despido Que tengan un excelente día Y recuerden Que más Noticias y Tops Aquí en Noticias y Tops Nos estaremos viendo En un próximo video También les estoy dejando El enlace De la página De Facebook De estadística política Se lo estoy dejando En el chat Porque la página Porque la página Anterior fue hackeada Esta nueva página Les dejo un enlace En el chat Bueno Nos estaremos viendo En un próximo video Cuídense mucho Buenas noches Y nos vemos al rato Con más información Por ahí de las 6 de la mañana Nos estaremos viendo Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Que tengan un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!